Hoy hablé contigo No te imaginas Lo que sentí Hoy que estás distante Pero te siento Cerca de mí Hoy hablé contigo No te imaginas Lo que sentí Hoy que estás distante Pero te siento Cerca de mí Hoy que me hacen falta Tus caricias Quiero tenerte bien Cerequita Y disfrutaré de nuestro amor Sé que ya vendrán Tiempos mejores Para que nuestros corazones Sigan su rumbo en el amor Hoy que me hacen falta Tus caricias Quiero tenerte bien Cerequita Y disfrutaré de nuestro amor Sé que ya vendrán Tiempos mejores Para que nuestros corazones Sigan su rumbo en el amor Música 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 Hoy hablé contigo y los recuerdos llegan a mí Desde el primer día que te encontré volví a vivir Hoy hablé contigo y los recuerdos llegan a mí Desde el primer día que te encontré volví a vivir Hoy que Dios tejió nuestros caminos y así juntarnos el destino Para que vivamos el amor Le quiero dar gracias a la vida porque ella ha sido siempre amiga Porque sembró nueva ilusión Hoy que Dios tejió nuestros caminos y así juntarnos el destino Para que vivamos el amor Le quiero dar gracias a la vida porque ella ha sido siempre amiga Porque sembró nueva ilusión Hoy hablé contigo Música 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 Música